Empieza a funcionar reloj floral de la Plaza Zaragoza. Este viernes el Gobierno Municipal puso en funcionamiento el reloj floral de la Plaza Ignacio Zaragoza, ubicada frente a la Catedral del Espíritu Santo. Jorge Salinas Falcón, Secretario de Servicios Públicos Primarios, indicó que concluyeron los trabajos de construcción y decoración por parte del personal de dicha dependencia, mientras que el mecanismo de las manecillas y la instalación de los números estuvo a cargo de la empresa Reloje Solvera de Zacatlán, Puebla. La pieza tiene un diámetro de 10 metros y cuenta con un equipo de sonido digital con cuatro bocinas que cada 15, 30 y 45 minutos suena y cada vez que cumpla la hora completa se escuchará una melodía de 30 segundos para después escuchar las campanadas que corresponden a la hora. Sorteará Gobierno Municipal un auto entre asistentes a la Expomex 2014. Como parte de las atracciones para la ciudadanía que asiste a la Feria y Exposición Fronteriza Expomex 2014, el 21 de septiembre el Gobierno Municipal llevará a cabo el primer sorteo, siempre con la patria, con el premio de un auto último modelo. Serán 30 mil los boletos que se repartirán gratuitamente del 5 al 20 de septiembre en los pabillones del Gobierno Municipal, Sistema DIF Novolaredo y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa, instalados dentro de la feria. Ernesto Ferrara Teriot, Secretario del Ayuntamiento, invitó a la ciudadanía a que visite los stands mencionados y aproveche para recoger su boleto y participar en la rifa. El funcionario explicó que la rifa se llevará a cabo el 21 de septiembre por medio de una tómbola que contendrá los boletos y no podrán participar menores de edad ni empleados municipales. La persona que resulte afortunada tendrá 15 días para reclamar su premio en la Presidencia Municipal. Recorre Egidio, áreas afectadas por Dolly El gobernador Egidio Torrecantú realizó un recorrido por las áreas afectadas por las recientes precipitaciones pluviales ocasionadas por la tormenta tropical Dolly, donde supervisó los daños ocasionados a infraestructura por este fenómeno y anunció una serie de acciones para la reconstrucción de los daños y beneficiar a la ciudadanía tamaulipeca. El Ejecutivo Estatal señaló que se está pidiendo en cinco municipios del Estado que se considere como posible emergencia, que son Aldama, González, Jicotencal, Yera y Victoria, porque son los que más agua recibieron. El gobernador Torrecantú indicó que se estuvo en pláticas con los presidentes municipales para ver cómo estaban las comunidades, destacando que las cosas están bien y se están atendiendo algunas comunidades que quedaron aisladas temporalmente a consecuencia de la interrupción de algunos caminos rurales y vías de comunicación. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.